La narración de los tres filtros de Sócrates El primer filtro, cuéntame, eso que tú me vas a decir es realmente verdad, tú lo has comprobado El amigo se quedó meditando y dijo, no, la verdad es que no estoy seguro, no estoy seguro Dice, listo, entonces pasemos al segundo filtro El segundo filtro dice, eso es realmente bueno, lo que tú me vas a contar me satisface, me beneficia Entonces dijo el amigo, no, por el contrario, te perjudica Dice, listo, el segundo filtro El tercer filtro, realmente lo que tú me vas a contar es de utilidad para mi vida, para los que me rodean, para la ciudad donde vivo Y él dijo, no, no es de ninguna utilidad Entonces Sócrates le dijo a su amigo, la verdad es que yo voy a escuchar algo de lo cual tú no estás seguro que es verdad Algo que no me beneficia y algo que no va a ser de ninguna utilidad Y ahí queda la historia para que reflexionemos Muchas veces somos escuchadores de historias O muchas veces somos narradores, portadores de noticias Que no siempre llevan la verdad Que no siempre benefician a los demás La reflexión de hoy es Que estemos atentos a lo que realmente Nos sea beneficioso Que sea la verdad revelada Que estemos lejos del chisme De la mentira Y de lo que no nos perjudica Sino que crezcamos cada día Bajo el principio de la verdad Gracias